Nos encontramos en este momento con Alexandra Herrera, ella es la técnico de saneamiento de la Gobernación de Cundinamarca, veterinaria, que nos ha acompañado en todo este proceso de saneamiento y en especial del proceso de vacunación antirrábica en nuestro municipio. El día de hoy iniciamos una ardua jornada de vacunación antirrábica, entonces pues vamos a escuchar que sea de la voz de Alexandra que nos pueda informar cuál ha sido el proceso que desarrollamos el día de hoy. Bueno, buenos días, se está haciendo una campaña antirrábica para perritos y gaticos, lo estamos haciendo casa por casa, entonces es un poquito más dispensioso, le ruego que tengamos paciencia porque cubrir siempre la parte urbana es bastante, la idea es que sí, yo voy a pasar por todas las casas, entonces la idea es que no salgan y que se cuiden. Ahorita empezamos por el Villanora, que es como el barrio, digamos, el último de Aseas y Paquirá, entonces voy para el Villa del Triunfo y así sucesivamente. Les pido también que vayan estando, si pueden ver la noticia, que alisten sus perros, sus gatos, que si tienen otros perritos en otras casas o en las fincas, pues si los pueden traer aquí a la parte urbana, pues sería mucho mejor. Las veredas también se van a realizar la vacunación, entonces tengamos paciencia que también se van a vacunar los perritos y los gatos. Bueno, es importante informar a la comunidad de mantener estas jornadas de vacunación, se están haciendo casa por casa por el tema de la pandemia COVID, entonces recomendaciones y seguimos haciendo ese énfasis sobre esa situación. Salimos con nuestro tapabocas, desinfectamos las paticas, el animalito con alcohol, cubrimos a nuestros animalitos, ahí se les va a indicar la manera en que debemos tener a nuestros animales para poderles hacer el proceso de vacunación y pues estemos muy atentos a las redes sociales de la administración municipal, nos le vamos a informar los cronogramas para desarrollar en las diferentes partes de nuestro municipio y en las diferentes veredas de nuestro municipio. Muchísimas gracias, Alexandra, muchísimas gracias, comunidad, y que tengan un feliz día. ¡Gracias!